Presenta el Espacio Forrajero Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina, cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Montecor presenta su línea de míxer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor, aseguramos la ración justa, todos los días, todo el año Buenos días amigos de Espacio Forrajero La situación de los verdeos es realmente comprometida A lo cual nos tenemos que poner a pensar Cómo estamos y qué necesitamos Hoy ya no es qué tipo de tecnología vamos a aplicar Sino que con lo que tenemos Qué podemos hacer de la mejor manera Y lo primero que tenemos que hacer es En qué situación están los verdeos que nosotros sembramos en el otoño Y qué es lo que necesitamos en nuestros rodeos Y a partir de ahí tratar de buscar la mejor solución Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es Evitar las pérdidas, sean de cantidad y de calidad A lo cual tendríamos que mecanizar lo menos posible a los verdeos Siempre hemos hablado de la conveniencia de no hacer un corte picado directo De tratar de manejar en su punto óptimo de materia seca Hoy la materia seca me la está dictando el ambiente Probablemente los verdeos si nosotros los cortamos durante el día No tengan más de un 25% máximo 30% humedad Están casi al momento de corte Entonces si van a ensilado no van a tener problema Trabajemos en corte picado directo Y les digo por qué no un corte y pre-horeo Porque por el volumen seguramente vamos a tener que pasar un rastrillo Y el rastrillo me va a quitar calidad Y me va a quitar cantidad de forraje O sea esta receta es la anti-receta de lo que haríamos en una situación normal El otro punto a tener en cuenta Es que de acuerdo a lo que tengamos a qué categoría se lo vamos a dar No contemos con un voluminoso fibroso Porque el volumen no se está dando Pero si el verdeo aceleró su proceso Y ya dio grano Sepamos que lo mejor para eso va a ser Dárselo a una categoría ya recriada Probablemente en terminación O en un proceso de engordo O a lo mejor destinarlo Para una vaca que necesita un flashing energético Porque tenemos energía Ahora si todavía no nos dio grano Básicamente apuntamos a digestibilidad Si bien se está arrebatando este verdeo Pero todavía no completó su ciclo Con lo cual nos estamos asegurando un forraje Con una aceptable digestibilidad Y con un contenido proteico también bastante interesante Entonces el resumen sería Miremos que tenemos Y démosle el mejor destino Tratando de perder cantidad y calidad de forraje Resumiendo Si tengo grano Corte directo Hago silo Y se lo doy a alguna vaca O se lo doy a una categoría en terminación Si no puedo hacer rollo A lo mejor hacer silaje de ese material Me termina bastante costoso Pero si ese silaje va a ser proteico No va a ser energético Y quizás hacer algún rollo Me estaría impidiendo Por la necesidad de utilizar rastrillo Entonces corte picado directo Quizás si los costos nos dejan También sería una buena opción La idea es tratar de reaccionar A lo que me da el ambiente Y en ese sentido Ver qué tenemos Y qué destino le vamos a dar Para tratar de salir de esta situación La mejor parados posible Apoya La Cámara Argentina De contratistas forrajeros Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Pemix El inoculante para forraje Más usado del país Pemix Asegura una buena fermentación En tu silo Pemix Un producto Nexus Agro Malla Agrícola Tecnología al servicio De la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente Para la enificación Distribuidor exclusivo Para Latinoamérica Atados en red Fouro Malla Agrícola Malla Agrícola Malla Agrícola Láctea De la agricultura Malla Agrícola Malla Agrícola Malla Agrícola ¡Gracias!